¡Mira este gatito tan travieso! Gato, gatito, sí, mamá El desayuno, sí, mamá Lávate los dientes, no, mamá Te huele el aliento, ja, ja, ja Gato, gatito, sí, mamá A la escuela, no, mamá El bus se espera, oh, mamá Llegarás tarde, ja, ja, ja Gato, gatito, sí, mamá Abre el libro, no, mamá Haz los deberes, no, mamá ¡Serás castigado! Ja, ja, ja ¡Suscríbete al canal!